Cárguense no, no, ahí andan, a la orquesta tílica Y ya están listos para lo que se viene, esta es la voluptuosa SK, señores Ya están listos, los quiero ver bailando a todos Vamos a empezar ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A subirle un poquito el saxofón, muchísimas gracias Ahorita hermano, atento a tu trabajo ¡Venga, pite! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!